El pequeño Demian Hola abuelita Hola Piolín ¿Cómo se fue en el trabajo? Sin novedad ¡Qué muchachito tan lindo! ¡Sorpresa! ¿No me extrañaste? ¡Qué bueno que me despidieron! En unos días los voy a tener ante mis palpíperas patas de pato Suplicándome que vuelva Pero no lo haré ¿Te importaría decirme a qué hora te invité? Estaré muy ocupado aceptando múltiples ofertas Todos los estudios en la ciudad ¡Pato desplumado! ¡Es el fin de mi carrera! Tal vez no fui muy claro ¡Lárgate! ¡Es el fin! ¡Tendré que comer engobado de sobre! ¡Espera! ¡Una barra de sushi! ¡Oye! ¡No! 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 Siéntate Sal de la casa de mi padre ¡Ahora! ¿Vives con tu papi? Si ¿Por qué? Solo es Por unos días ¡Oh! ¡Ahora sí toqué fondo! ¡Soy amigo de un guardia de seguridad que vive con su padre! ¡Guajajajajaja! ¿Eh? ¡Santa pata de la Patagonia! ¡Tu padre es Demian Drake! ¡El superespía! Es un actor que hace el papel de espía Y eso Era su premio del superagente ¡Ingenioso! Un actor que hace el papel de superespía para ocultar que es un superespía fingiendo ser un actor De hecho, esta poseída debe ser la guarida de un espía Nada es lo que parece ¿Sabes? Seguro te protege un campo de fuerza invisible en este momento ¡Ajá! ¡La manzana perfora campo de fuerza! ¿Por qué no sigues con tus tontas alucinaciones? Mientras yo contesto a mí ¿Con tu remoto? ¿Hola? ¿Hijo? ¿Papá? Oye, ¿qué haces ahí? No quería involucrarte, pero... No confío en nadie más Aguarda un segundo ¿Estás en la filmación de una película? ¿Una nueva película de Demian? ¡Super! ¡Ven a Las Vegas! Pregúntale a Dusty Tales sobre el simio azul ¿El simio azul? ¿Y qué es el simio azul? Un diamante Un diamante muy especial Busca a Dusty Tales Oye ¿Necesitas que llame a la policía? No quiero a la policía ¿Necesitas algo? Lamento no haberte lo dicho antes, pero yo... Aguarda ¿Diamante? ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Tendré mi vida asegurada! Tengo que salvar a mi papá ¡Ah, sí, tu papá, sí! ¡Yo voy contigo! ¡Súper espías! ¡Acción y peligro! ¡Piquinis explosivos! ¡Tigres colgados de helicópteros! ¡Estoy harto de la parántula! ¡Desde ahora viviré de la aventura! ¡Las Vegas! ¡Allá vamos! Usaré el viejo auto de papá ¡Ah, un auto de espía! ¡En marcha! No es un auto de espía Tu papá es un espía Por lo tanto, es un auto de espía Yo repartía pizzas con este auto ¡Pizzas secretas! ¡Peperoli dinamita! ¡Bien! ¡Como quieras! ¡Pero este es un auto de espía! ¡No me ayudas! ¡Loco! ¿Sabes como sé que es un auto de espía? ¡Porque esta cafetera no tiene pinta de auto de espía! ¡No me ayudas!